Ya se acerca, entrando, y dieron la salida y se fueron a la lucha, pico último Resurrector al centro Compressor, sale a dominar en los primeros 150 metros, ya coloca cuerpo y cuarto delante de Makuko's Choice, que desvía hacia afuera en el segundo lugar, Writers Express adelanta la parte de adentro y viene buscando el segundo puesto, Makuko's Choice está quedando en el tercero, a tres cuerpos en el cuarto, están luchando Resurrector, mentiroso y en el medio exagerado, hay una diferencia de seis cuerpos, siete ahora del primero al último, cuando entran en los 700 finales, Compressor está marcando el paso, 24 un quinto el primer parcial, en los 600 da un alón y despega dos cuerpos y medio, para el segundo Makuko's Choice en el tercero, lo viene buscando y se mueve bien a la parte de afuera, mentiroso, en los 425 dominando Compressor con cuatro cuerpos, mentiroso y Makuko's Choice luchan en el segundo lugar, en el cuarto se coloca adelantando afuera Resurrector, entran a la recta final, Compressor al frente con cuatro cuerpos, mentiroso en el segundo lugar, en el tercero adelanta afuera Resurrector, a 200 metros para el final, Compressor se ve firme, Resurrector pasa al segundo y el que está al frente no puede perder, es Resurrector, dominando desde la salida hasta la llegada, gana por tres cuerpos, para el segundo Resurrector, el tercer puesto para mentiroso. Gracias.